¡Hey más a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterKerod y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una cosa, ¿vale? Que veréis muy poquito por este juego Y son dos partidas, ¿vale? Que jugué hace ya unas dos semanas o tres semanas tranquilamente, hace ya bastante Donde fuimos más de 40 personas en la final de hexagonía Muy pocas veces pasa esto, es un bug del juego que te mete con 40 personas o más en una final de hexagonía directamente ya Y la verdad es que está bastante guapo, no quiero foilear si gano o si pierdo, la verdad es que es muy difícil ganar una partida de hexagonía con tanta gente Pero a lo mejor nos pasa más veces esto y quién sabe, ¿no? A lo mejor, pues no sé, conseguimos algún vídeo bastante tocho de hexagonía con 40 personas Os dejo por aquí, gente, las dos partidas de hexagonía para que disfrutéis y bueno, después más tarde ya os contaré lo que haremos durante el vídeo ¿Te imaginas? Hexagonía bugueado con 46 personas Va a ser increíble Va a ser increíble No puede ser No puede ser Lo he dicho No te puedo creer Escúchame, tengo miedo Lo he dicho Lo he dicho No way Saltar hacia el centro Vale, vale, vale Vale, estoy vivo, estoy vivo Las palomitas hicieron pop Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Yo estoy vivo también Hacer agujeritos de dos en dos En plan, dejar un agujero en medio Puto escala Me acaba de tapar, tío No, me ha tirao No, me han tirao, me han tirao también Hello Daily Moments Ay, ay, ay Hello Daily Moments, eh Yo estoy muerto Madre mía, que locura Va a ganar esto, tío ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? No sé Una gallina Una gallina Una gallina Una gallina Una gallina Mi idea ¡Ojo! ¡Ajo! Si la ganas tiene el vídeo, eh Joder Oh, Dios mío, de mi corazón Que vamos a explotar Eh... Eh, bueno Atentos, eh Explosión Palomitas Palomitas ¡Oh! Chaval He tenido suerte Me quedo arriba, eh ¿Sí? Yo también, yo también Pues tírate, tírate Que quiero un vídeo Jajajaja Estoy con... Estoy con Escala No, que cabrones Me habéis revengado T沾 Noo... Noo... Nooo me he ca... No me he caído No me he caído otro en la cabeza Es que no para que caer gente del cielo Nada Estoy en la última Capa, chicos Venga, va Os espero por aquí abajo Ay, Dios Hostia cuánta peña, tío Ah Me ha caído uno de... Nada... Eso es una mierda Jaja A ver ¿Esta es un los algunos? No, 34 Le he quedado ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? No, 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 escala Biffel, creo que es Biffel Ahora que hayáis visto la parte de hexagonía Dejar un like que os agradece muchísimo Suscribiros al canal si sois nuevos Si os gusta el contenido Y ahora para terminar el vídeo, como es un vídeo bastante cortito Vamos a hacer otra cosa Vamos a ver que hay en la tienda, si hay alguna cosita No hay nada en la tienda Bueno, básicamente lo que vamos a hacer el otro día Salió la skin por defecto del stream sniper ¿No? O sea, la persona esa que se mete En una partida tuya a joderte la partida Pues la han sacado una skin Vamos a buscarla y vamos a jugar Como si fuésemos un stream sniper De verdad, con la skin y todo Aquí está, perfecto, el rey ratón Me gusta Vale, pues nada, vamos a darle con la skin del stream sniper Vamos a intentar ganar una partida con esta skin Así que vamos a ello Perfecto, primera prueba Las puertas del éxito Gente, en este mapa, vale Tengo un atajo Un truco Que es creo que el mejor Que he encontrado nunca en este juego Si queréis que lo enseñe en un vídeo aparte Vale, todavía no lo he hecho ninguna vez Lo vi Porque estaba jugando una partida fuera de streaming Y lo hizo una persona Y me quedé flipando, vale Pero si queréis que os aconseje Un truco en este mapa Para siempre clasificaros Dejaros un like Ok, pues vamos allá Está guapo, verdad, la skin Me mola mucho que lleve la corona Tío, está guay Está guay, está guay Ojo, primera puerta en el canto Gua, qué guapo, tú Mola Vamos de lujo Madre mía A ver, lo bueno es que Ha salido un tío volando Ha salido un tío del mapa Seguramente saldrá delante del todo Posiblemente Hay un tío que va a llegar ya mismo Ya veréis Mira, clasificado 0.43 Ya veréis Todavía siguen 0.43 No clasifica todavía Pero mira, fijaos en la última puerta Que está abierta ya O sea, ya ha pasado un tío Hay un tío por ahí por la meta A ver Míralo, ahí está Ahí está No hackeen el tío Lo que pasa es que ha salido volando Es parecido El atajo que quiero enseñaros es Exactamente esto Pero pudiéndolo hacer Todas las partidas Es muy tocho Es muy tocho Solo digo eso Te le le silla Perfecto Esta prueba es tu easy Esta prueba la verdad es que Me asusta mucho Cuando juego con gente tryhard En plan en una privada O algo así Pero en una pública A no ser que te choquen Entre la gente Y yo qué sé ¿Sabes? Mira, mira, mira el muñeco Me está tirando hacia la derecha Muñeco de nieve ¿Qué te pasa? Es que solamente He pasado yo solo Creo por el dorado He pasado creo que yo solito Tío ¡Ah! Me ha dado A ver Podremos Pasar por aquí Pasar por aquí Y ahora por el medio Una increíble De los otros De hecho Perfecto Tres personas solo Es que mirad la diferencia Entre jugar una Esto en una partida privada Que en una pública La gente no va por un lado Y no sé No entiendo por qué O sea, si todo el mundo lo hace Mira No va nadie por el lado No sé Es raro De puntillas Ok Perfecto Mucha gente no Puntillas Somos 26 creo Hostia O sea, habrán como 14 clasificados 13 clasificados No sé Más o menos por ahí Por nada Vamos a ver Vale, bien Es por aquí Eh, vale Por ahí Lo que pasa es que No sé luego el circuito Hacia dónde Hacia la derecha Hacia la izquierda No tengo ni idea Vale Es por aquí Ah, no O sea, por aquí Se junta Vale, ok Vale Vale Es por aquí Vale Por aquí Recto Mucha gente No sé Yo sí ¿Podrá ser recto del todo? No En derecha Ahora Vale, se ha caído Mucha gente Aquí aprovechando Vale, bien Perfecto Vale, bien Ok Creo que estamos en la final Si no, yo Ojo Pelota loca Let's go Vale 7 contra 7 Si ganamos el partido Final de 7 Lo veo bastante chile Para ganar Ojo Esa ¿Va adentro ya? Nada De locos Hostia, no se ha marcado ¿No se ha marcado? Sí, se marca Se marca Se marca Vale, 1-0 Bien ¿Dónde cae? ¿Dónde cae la otra? No No llego Bueno, le he dado un poquito No está mal Vale, bien Bueno GG Vale Están las dos pelotas ahí El martillo va al revés Así que bueno Está complicado Vale, bueno ¡Qué increíble! ¡Qué locura que va a hacer ahí! Mía Esto es gol ¡Qué golazo! ¡Qué bonito! ¡Por favor! Pon la escuadra Ojo Se viene otro Bonito La para F Vale Esa es buena Ah Fuck Es buena Es buena Es buena Es buena Ah Que lástima Vale, vale Que bonito Madre mía Por favor Pichichi Que bonito Nah Oh No we No we ¿Cómo se ha metido eso Tío Céntrala 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 amigo Nada Centrarla Hombre Bueno Pues esto será final Ya Final de 7 Nice 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 4-1 Y Ese se mete 4-2 Y era 4-3 Esto Nos metían Nos quedábamos a 1 Con este Hexagonía de 7 Vale Yo creo que podemos ganarla La verdad No creo que No creo que Alguien Hay otro Hay otro rey ratón ahí Tocho Bastante tocho No queda mal tampoco El lila La verdad Queda guay También el lagazo La metió el ninja Tío He visto eso Vale No Vale Levanta Vale No Fuck Vale Ok Bueno no pasa nada Si ya digo Creo que no son muy buenos La verdad Ok Bueno Se ha caído todo ¿Pueden pasar por ahí? Si No me jodas No Se ha caído Vale Y por el otro lado No está No hay nadie Tengo todo el amarillo Para mi creo ¿Puede ser? Ah Si cayó No sé Bueno Me voy para aquí Sin problema Por aquí Por aquí Por aquí Eh Voy a hacer una cosa Que debo hacer Hasta luego amigo Si hago esto El tío se cae Vale Se queda ahí En el lila Vale Voy a ir Hacia el borde Y luego Me vuelvo Hacia el medio Solo Vale El tío Ese va un poco De lado O sea Me va un poco Borracho La verdad Mejor se cae O no se cae Parece que no se cae No entiendo nada Ah que estoy solo En el amarillo Y tengo un campo De fútbol entero Pero os lo he dicho O sea Literalmente Yo Cuando he visto A la gente Juega de partida De fútbol Como no veo a nadie Que destaque ¿Sabes? Luego ya Es como que No sé Es más chill ¿Sabes? Tengo todo esto Lila Todo lo amarillo De abajo ¿Sabes? Que bueno Abajo van lentos Pero es que Se van a matar Entre ellos ¿Sabes? Mira el ninja Este se ha muerto solo Aquí este Está saltando Muy Mira Es que ¿Qué están haciendo? Este tío No te mea nada Este tío Ya veré Se va a suicidar solo Ya veré Este tío El otro Se va a caer solo También Ya veré Bueno De momento No ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se está dejando Todo eso ahí? No estoy entendiendo Nada Se está dejando Una fila entera A ver ¿Cómo va a volver ahí? Ah Que no vuelve Siempre dice Bueno Me piro No entiendo nada No sé ¿Qué está haciendo? La verdad No estoy yendo a matarlo Porque quiero ver ¿Qué hace? Hombre Me entra curiosidad La verdad Es que va a full random Míralo Ay Dios mío Dios Si se cae solo A full random Por ahí andando Saltando De chill No sé Un poco extraño Bueno Pues ya estaría Victoria Muy fácil La verdad No voy a mentir Bastante sencilla Si queréis más vídeos Y tal Por el canal Dejar un like Estamos muy cerca del millón Así que si eres nuevo Suscríbete al canal Que queda poquito Para el millón De subs Y nos vemos gente En la próxima Chao chao Adiós Adiós Adiós